El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha tomado el juramento a su nuevo vicepresidente, Nicolás Maduro, quien se mantiene también al frente del despacho de exteriores que encabeza desde agosto de 2006, y a seis nuevos ministros dentro de la renovación de su gabinete, tras haber recibido el domingo pasado luz verde para gobernar el país por seis años más.